¡Gol! Oscar Briceño al minuto 22, ahora sí, fue a culo de cabeza, ganó por tercera vez. Por favor, el frentazo de Oscar Briceño, cómo se saca la marca y va al encuentro con la pelota. ¡Oh! Increíble, increíble cómo le termina ganando el duelo, me parece, el propio William Díaz. Muy pasiva la marca de Díaz, que lo suelta en el momento más importante. No salta nunca Díaz. No, no salta Díaz. En el área, Arocha, intenta reaccionar Táchira, que no ha hecho casi nada en el partido. Va Chacón, el centro de Chacón, al punto penal, el cabezazo, el barranca enorme. Leandro Díaz se ha salvado ahora Táchira, te decía que iba a ser un partido. ¡Ah, Díaz! Sería bueno verlo otra vez, a ver, a ver, a ver aquí. Lo tomaba Díaz, ¿ah? Era penal. Sí lo tomaba. Lo tomaba William Díaz. No sé si el gesto tan anunciado de Briceño engaña al árbitro. ¡Ojo que Briceño se va solo! Puede caer el segundo. ¡Qué mal Táchira! ¡Briceño! ¡Fuera! Descompensado todo el tiempo Táchira en el fondo, Max. Muy mal parado. Pijada Cáceres. Le pegó picada a las manos de Leandro Díaz. Nuevamente el barranca. Retrasó y generó. Hace falta que también los laterales se hagan sentir más, ¿ah? Tanto Badillo como Chacón. Es un problema, me parece, en Táchira global. Uy, le pitaron falta al arquero. Ojo, a retención. Creo que le pitaron a Leandro Díaz. Atención, va a pegarle Villafraz. Los puños de Leandro Díaz. El rebote. ¡Badillo! ¡Balo! Lo tuvo Táchira. Aquí lo vemos. Barranca para el empate. Puede marcar el barranca. La pelota se le queda atrás. Insiste Herrera. Sale bien Leandro Díaz cuando le importunaba a Arisa, a Herrera. La primera mitad, Borita. A mí me encantó la primera parte, Max. El rebote para Kufati. Trató de pasar entre dos. El balón para Carrillo. Por la derecha está solo para el segundo, pero está en posición adelantada. Está tratando de intimidar a uno de los linieres. Lanzando objetos al terreno. El balón es para el Barranca Herrera. Pica a Mendoza. Adentro de la área. Mendoza. Puede caer el empate. Mendoza. No sé si lo empujó al monaguense. No sé si lo empujó a Boada. Aquí. Si lo desbalancea. Hay un toque de Boada, sí. Y se desentiende la pelota. Pellín. A ver. No es tan visual, sobre todo en tiempo real. Aquí sí. Aquí se nota mejor, Max. Díaz. Se corrió demasiado la pelota. Pelea Carrillo. Gana también ahora Zambrano. De primera Briseño. Buen balón para Carrillo. Puede caer el segundo. Carrillo quedó escorado. Le pegó alto. El saque de meta se lo ponió Carrillo. Se desesperó Carrillo. Porque tenía tiempo para parar la pelota. Para esperar. Sale ahora Castro. Maneja la pelota el combinado monaguense. Pelotazo de Castro para Briseño. Tiene que salir Sinhao porque ya le habían ganado la partida. ¡Ay, qué mal Sinhao! ¡Un gol! ¡Un gol de Monagas! ¡Oscar Briseño golazo! ¡Lleno de energía! ¡Lleno de paz! 2-0 para Monagas. Es un hervidero. El Monumental de Maturín. Horror por parte de Manuel Sinhaus. Hasta los grandes fallan. Y lo importante es estar en la jugada. Propiciar el error. Estar en el momento y en el lugar exacto para sacarle provecho. Y nuevamente Briseño. Al héroe del partido con un doblete. En el momento donde Monagas nuevamente tomaba un segundo aire. Donde Monagas entendía que la manera de administrar mejor su victoria. Era precisamente agrediendo, buscando el error. Metiéndole nuevamente presión al Deportivo Tácher. Y aquí está el resultado. Herrera. ¡Gracias! 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 Maturi y Barcelona son dos joyas del oriente. Y mi canto lleva ahora un saludo.